La madrugada, tipo 1 de la mañana más o menos, hizo presente el ciudadano Pacheco Carlos en esta dependencia avisando que había sido víctima de un robo. Cuando salía del Banco Nación de extraer dinero, es abordado por un sujeto de una motocicleta que le efectuó disparos para que se detenga, el hombre se detiene y bueno, le entregó el dinero que había sacado el cajero, que eran 2.500 pesos y bueno, este sujeto antes de irse efectuó un tercer disparo y se va. Y el hombre, bueno, erradicó la denuncia correspondiente. ¿El hombre saca el dinero del cajero, se sube nuevamente al auto y que desde la vereda opuesta o la persona esta se le pone al lado y ahí efectúa los disparos? No, no, el hombre sale del cajero y empieza a transitar normal. Y bueno, ahí es cuando es abordado por la motocicleta. ¿Y ahí comienzan los disparos? Y ahí comienzan los disparos, sí. ¿Esta persona le refiere a algo después de sustraerle el dinero? No, no sabría decirle bien porque el hombre, bueno, tratamos de cuidar su estado que estaba bastante nervioso. Y sí, es más que entendible la situación vivida, no es aconsejable para nadie. ¿Es el primer hecho que sufre estas características en esta dependencia, comisario? De este tipo de hechos, de modalidad, sí. De ese tipo de efectuar disparos, sí. ¿Hay cámaras de seguridad en ese sector? Está trabajando el personal de gabinete preventivo buscando recabar toda la mayor información posible. Pero estamos investigando. ¿Se sabe con qué arma le dispararon? Desconozco por el momento. Todo en materia investigativa.